¿Se acuerdan del grupo Pimpinela? Este dúo maravilloso argentino compuesto por los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán. La estamos escuchando ahora mismo. Yo me fui a entrevistarlos en persona y vean lo que me contaron. A ver, vamos a ver. En la década de los 80, Argentina vio nacer un dato que dejaría una huella imborrable en la música hispana. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán se convertirían en Pimpinela, una dupla que rompería esquemas con sus grandes interpretaciones de amor y desamor. Al paso de los años, se convirtió en grandes vendedores de discos y su éxito se catapultó a diversas latitudes, posicionándose hacia el gusto del público a nivel mundial. Millones de ventas de discos y presentaciones en grandes escenarios como el Madison Square Garden los han convertido en los favoritos de la música de varias generaciones. Estoy emocionada y más de verlos otra vez, aunque sea por este medio tan moderno que no acabo de entender. Y tú Lucía, ¿qué haces en el encierro? En el encierro, bueno, yo vivo con mi hija, Rocío, que tiene 23 años. Y bueno, estoy haciendo, hacemos cosas, bueno, de trabajo, pero después me ocupo, yo me ocupo mucho de, tenemos un hogar de niños hace 24 años. Así que tuvimos, por suerte, la lucidez de cerrarlo momentáneamente hasta que esto pase. Así que estamos con los niños en nuestras casas. Yo tengo uno de seis años viviendo con nosotras y ocupándome de eso principalmente, ¿no? De todo lo que sería la atención de los chicos, pero desde el hogar. Estuvieron en Villa del Mar, ¿verdad? ¿Traición o payaso? Payaso, David. Sí. Linda. Y la voz de Lucía también linda. Tesoro, ¿cómo fue lo de los Grammys? Una experiencia muy bonita, fue ahora que nos gusta más bien llamarlo Grammys la trayectoria, ¿no? Porque creo que es importante recibirlo después de estas casi cuatro décadas que estamos cumpliendo. Así que fue un evento muy lindo, muy emotivo. Nos lo entregó un querido amigo como es Emilio Estefan. Y nunca se han peleado. ¿Nosotros? ¿Como hermanos? Sí, claro. Sí, 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 por supuesto que sí. Las peleas son más ricas las de abajo del escenario que las de arriba. Mi vida, ahí van a venir a México, ¿verdad? Sí, vamos, estamos yendo a México finalmente, ya están las fechas para nuestros conciertos. Es importante decir que están anunciadas fechas en octubre, no se va a hacer ni nuestros conciertos ni los de nadie. Esas entradas que han comprado sirven, les valen para las fechas estas del año que viene, de junio del año que viene. Estamos reprogramando también los demás países porque la gira también incluye Estados Unidos, incluye España. Bueno, entonces es una serie, se está escribiendo la serie para ver la posibilidad de poder filmarla, no nosotros, pero hacer una biopic, ¿no? En esta profesión uno ya es permanentemente, no el personaje, sino uno mismo, pero es la vida, ¿no? Así es nuestra forma de vida, ir teniendo proyectos. Y México los estará esperando en junio del año que entra con esos conciertos que van a dar. Los quiero, cuídense y Dios me los bendiga. Un cariño enorme para ti y para toda la gente en México. Gracias de corazón. Gracias, amor.